Hola, bienvenidos a Educarte. Hoy hablaremos sobre la técnica del Stop Motion. El Stop Motion es una técnica de animación, también llamada fotograma a fotograma. El Stop Motion consiste en simular el movimiento de cualquier objeto o escena estática a base de realizar fotografías a varias imágenes, de forma que, al conectarse todas, se genera una sensación de movimiento real. El Stop Motion utiliza marionetas o personajes de plastilina para crear las imágenes, desplazando los personajes 24 veces por segundo y así crear la ilusión de movimiento. Esperamos que te haya gustado este video y te invitamos a que sigas las actividades de Educarte.